Vamos ahora a Perú, donde un gran deslizamiento de tierra registrado en la provincia de Patás, en el norte de ese país, dejó hasta el momento siete personas desaparecidas. Hay además unas 60 viviendas sepultadas. Entre los desaparecidos habría al menos dos niños. Cuatro personas han sido ya rescatadas por los servicios de emergencia. Todo esto tiene que ver con las fuertes lluvias que se han venido registrando en los últimos días y que podrían ser causa del deslizamiento ocurrido a unos 900 kilómetros al norte de Lima. Las autoridades convocaron a una reunión de emergencia para adoptar acciones de ayuda a la población afectada y también un equipo de rescate del ejército con 50 personas que ya partió a la zona para intentar encontrar sobrevivientes. Revisemos el momento en que se produce este desprendimiento de tierra. ¡Solver! 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 ¡No! 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 Imágenes que dan cuenta de lo repentino de este alud que impidió escapar a muchas personas. Como decíamos, son 60 las casas que han quedado sepultadas en la provincia peruana de Patás. Hay al menos 7 desaparecidos y las labores de búsqueda recién comienzan.